...familiares y denuncian al juez Alberto Moreira, juez de sentencia Alberto Moreira, de suspender en siete oportunidades una audiencia en la cual se lleva adelante un juicio por el supuesto delito de accidente de tránsito con persona fallecida. El supuesto autor y conductor del vehículo que atropelló y mató a un joven de apellido Press, Sebastián Press, hecho ocurrido en el mes de abril del año pasado, por las inmediaciones del cuarto anillo y avenida Beni, segundo anillo y avenida Beni, los familiares denuncian que el juez Alberto Moreira ha beneficiado al conductor con medida que lo favorecen, haciendo notar que el conductor ya tenía la licencia suspendida y que por segunda vez y que no estaba habilitado para poder conducir. Y lo que es peor, no es la primera vez que habría cometido esta clase de accidentes. El joven Sebastián Press perdió la vida, estaba en su bicicleta, cuando de repente fue atropellado por este conductor de quien, según los familiares de la joven víctima, siempre conducía bajo influencia del alcohol. Supuestamente la autoridad judicial, muy benevolente, fijó una fianza, pero le otorgó la libertad. Veamos por favor la denuncia que dicen los familiares. La licencia de este señor había... Bueno, nosotros somos familiares de Marcelo Sebastián Landívar Press, el joven ciclista de 20 años que falleció en una acera el 5 de septiembre del 2020. Mi sobrino se encontraba junto a uno de sus amigos y lamentablemente vino este señor Jesús Hurtado Zurita en completo estado de abriedad. Según los exámenes, él tenía 1.5 grados de alcohol. Según el perito, él manejaba casi 90 kilómetros por hora en una zona no permitida, en un horario que no estaba permitido porque nos encontrábamos en cuarentena rígida. ¿Cuál es la que parte fue? En la calle 9 de Hamacas, de donde está la salteñería de Hamacas. Ahí fue donde él lo levanta a mi sobrino, como le digo, que se encontraba en la acera y lo arroja a unos 20 metros del lugar. ¿Falce su sobrino? Mi sobrino fallece lamentablemente de forma instantánea en el lugar. Son cuatro meses que nosotros venimos pidiendo y suplicando por un poco de justicia. Se tienen los videos que fueron filmados por los testigos que se encontraban en el lugar, que eran los mismos vecinos. Tenemos las pruebas del examen forense que le hicieron a este señor, de mi sobrino, que estaba completamente limpio. Tenemos todos los testigos. La licencia de este señor había sido ya suspendida con anterioridad. Según el informe de tránsito, es una persona altamente reincidente y renuente a las leyes olivianas debido a que ha cometido ya varios incidentes parecidos a estos, todos con grados de alcohol. ¿Esta persona fue enviada a la cárcel? A primera instancia fue retenido y enviado a la cárcel de Palma Sola, pero él ha estado menos de tres meses y se le dio una fianza, primero de 20 mil. Nosotros afectamos a eso, lo único que hicieron fue aumentarle a 200 mil bolivianos. Y él, bueno, pagó la fianza y salió libre, ¿no? ¿Qué fue el juez o la autoridad que lo liberó? El juez Alberto Moreira está en este momento el proceso con él. Y bueno, pues no, luego de que él da las medidas para que él pueda salir, se tenía que iniciar el juicio oral. Esa vez, el primer día no se presentó el señor Jesús Hurtado Zurita diciendo a sus abogados que supuestamente se encontraba aislado por COVID. ¿Cuánto tiempo se ha suspendido la audiencia? La audiencia ya se ha suspendido siete veces. Nosotros estamos pidiendo que se dé la transparencia, que el juez no trabaje de manera imparcial, que impere la ley, porque no es primera vez que este señor comete este tipo de hechos. Es una persona que es reincidente en este tipo de hechos. Es una persona que desde La Paz, a medida que nosotros conocimos el caso, se despersonaron a nosotros y nos han hecho conocer que La Paz buscó la manera de dilatar, de persuadir a la justicia a su manera, a su criterio y poder otra vez dilatar la ley y ponerla a su favor.